El dirigente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, hizo hoy un llamado a venezolanos, cubanos y latinoamericanos en general, residentes en Estados Unidos, a manifestarse contra las dictaduras latinoamericanas el próximo sábado 1 de febrero en Miami. El presidente encargado de Venezuela terminará su gira internacional en el país norteamericano durante el fin de semana, por lo que exhortó a la comunidad latina de todo el estado de Florida a movilizarse por la libertad de los pueblos oprimidos. Guaidó hizo pública la convocatoria en su cuenta oficial de Twitter, donde detalló que las movilizaciones eran en oposición a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde la población comparte la misma lucha contra las dictaduras de Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, respectivamente. El opositor al régimen del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, también compartió hoy un comunicado en nombre del cargo que adquirió como presidente encargado, donde solicitó sanciones provenientes de la comunidad internacional y el apoyo de la Organización de los Estados Americanos para frenar la injerencia cubana en Venezuela.